¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! Tienes que mostrar lo tuyo Hoy que tienes calidad Con alegancia y orgullo Que sea la pura verdad Tienes que mostrar lo tuyo Hoy que tienes calidad Con alegancia y orgullo Que sea la pura verdad Estaba para verte un cuerpecito Estaba para verte mi cielito Estaba para televisar todas Estaba para verte volar volar Estaba para trampadita Estaba bizarri Estaba bizarri Estaba bizarri ¡Vamos a buscar! Por el tiempo, de mañana a qué Por el tiempo, de mañana a qué Cuando ha pasado yo, ya para qué Cuando ha pasado yo, ya para qué Tienes que quitarte el pelo Para descubrir tu paz Debes recogerte el pelo Y así poderte admirar Tienes que quitarte el pelo Para descubrir tu paz Debes recogerte el pelo Y así poderte admirar Destapa para ver tu linda cara Destapa, destapate Destapa para ver tu cuerpecito Destapa, destapate Destapa para ver tu lingota Destapa, destapate Destapa para verte mi cielito Destapa, destapate Escapa para ver tu cuerpecito Escapa, escapa Escapa para verte mi cielito Escapa, escapa Escapa para ganar y siempre todas Escapa, escapa Escapa para ver tu lindo talle Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa Escapa, escapa